bienvenido al podcast de viva mejor el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida exacto y de hecho los los escritores de ahorita de aquí de hollywood están en huelga precisamente porque ya o sea tienen miedo de que chat gpt les quite el trabajo porque ya o sea cada vez más hay gente que está usando el chat gpt para hacer historias para hacer guiones para hacer cosas que las hacen segundos y lo que ellos están peleando es de que la información la sacan de otros escritos que ya ha habido que ellos han hecho pero como chat gpt te lo pone de cierta forma diferente no pueden hacer nada o sea no pueden pelear tipo como el una canción que salió de un alguien muy famoso que se llama drake y otro que se llama the weekend una canción que hicieron hace una semana me parece y se hizo muy famosa o sea un hit buenísimo pero no la cantaron ellos sino que la inteligencia artificial la hizo todo y tuvieron que las compañías de discos cortar eso porque ya se estaba haciendo famosa la canción y no eran los cantantes que habían hecho imagínate wow entonces igual con las escrituras o sea muchos ya o sea todo está pueden ser escrito así rapidísimo y los 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 escritores se van a quedar sin trabajo entonces dijeron no tienen que poner leyes tienen o se están peleando que haya más paga y que haya ciertas leyes para que puedan matar eso de la de la inteligencia artificial porque es así que de un día para otro se están quedando sin trabajo mucha gente yo roberto aceves y carlos gonzález hernández desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor el día de hoy te traemos el tema de chips en el cerebro si ya ya no queda tiempo para darte cuenta tener esa sensación de existir verdad sino todo es información donde quiera que veas es como las películas de ciencia ficción ahorita se me vino una no me acuerdo el nombre pero donde van por las calles y hay unas pantallotas así de productos y le están asunciando cámaras por acá por acá un mueble etcétera etcétera entonces así y con un chips al rato también te van a dar estando comerciales verdad de lo que te quieran vender muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre y espero que te guste este podcast de chips en el cerebro hola a todos estamos comenzando un episodio más de viva mejor y tengo aquí a mi lado a carlos gonzález cómo estás carlos bueno pues este resulta que en estos días me pusieron hace una semana la casa que está junto a mi derecha la taparon de esas ya ves que las tapan y para que unos venenos maten lo que hay adentro y ya lo quitaron y dije ay se me va a venir para acá y ahora en la casa que está a la izquierda acaban de poner otra de esas entonces estoy con la onda de que se van a venir invitados a vivir ok y luego voy a tener que poner también una manta como esa no sé es curioso yo no tengo no sé por qué se tengan que usar esos venenos porque son muy fuertes verdad para las termitas se me hace raro que a través de los años todavía no haya este cosas que sean naturales que ayuden y que que protejan que no sea porque en el ambiente hay tantos venenos y les ponen más verdad sí y es que las casas de aquí son de madera por eso como son de mentiritas y creo que por eso necesitan ponerle esas cosas así es que si es cierto ni modo se tiene uno que aguantar aguantar así es yo te cuento que ayer corrí el maratón de orange county otra vez por 25 25 yaba ves yo creo que es la última vez porque ya estuvo muy pesado si es muy diferente correr cuando tienes 43 a cuando tienes 20 ya como que dije no yo creo que ese es mi último maratón pero sí estuvo muy pesado estuvo padre pero o sea muchísima gente y no más que si el cuerpo como que ya te empieza a doler diferente a como cuando estás joven así es que ya pero pero lo termina que estuvo muy padre eso está bien yo ayer también fui como no entré al maratón me fui a un centro comercial que era aquí y caminé como 10 minutos felicidades gracias se va a aumentar a 11 pronto bueno te cuento tengo una también una pregunta de una persona que escuchó el programa uno de los anteriores y preguntó que si tú te pondrías el chip de Neuralink que es una compañía de Elon Musk que están creando chips que nos van a poder poner el cerebro el cerebro para hacer cosas no sé todavía qué pero yo creo que me imagino que si quieres aprender un lenguaje y te lo ponen el chip y ya sabes o conectarte al internet de tu cerebro no sé pero que que piensas de eso y que si te lo pondrías es la pregunta bueno yo primero primero tendría yo que esperar un tiempo yo no soy muy muy aventado así verdad yo soy como los gatos que van paso a pasito entonces primero vería a ver qué les pasa a un grupo de gente verdad que se pongan el chip si no se vuelven locos si no cambia su comportamiento si no se les quema el cerebro si no lo están controlando y de pronto dicen oh es de Tesla ok este y cada que vean un Tesla se hincan y le rezan o cosas así raras entonces si todo está bien entonces a lo mejor si probaría si está barato también tiene que ser barato y si si está eso entonces si me aviento porque siempre hay que estar dispuesto a las novedades y que padre sería que que de pronto por ejemplo francés que estuviera yo hablando francés que pudiera volver a hablar francés o lo que no sé el chip que haría pero me imagino que sería tendría que ver con conocimiento o a lo mejor sería un chip que te conecte y te esté revisando de vez en cuando también tu sistema de que dices ay tienes un hueco que te está a punto de salir verdad y que te ayude a eso si es un chip de esos inteligentes buenos y que tú tengas el control porque si te lo están manejando desde allá pues no lo entro porque entonces estás en efecto que cualquier día amanezca el que controla de mal humor y se le ocurra hacer que uno se caiga en un precipicio no exacto y yo creo que si se va a poder hacer porque si te pones a fijar cómo va el internet de que por ejemplo ahorita ya este cuando te llega un texto tú el texto lo puedes traducir en el mismo texto nomás le pones tradúzmelo en francés y ya te dice lo que dice en francés o en portugués o lo que quieras entonces como que ya cada vez hay más acceso al internet a información a cosas entonces yo creo que algún día vamos a poder tener no nomás francés sino todos los lenguajes ya metidos en el cerebro y cualquier cosa que llegue ya la vas a comprender y vamos a poder hacer muchas cosas así padres pero totalmente de acuerdo contigo de que pueden así igual controlar a la gente más y vamos a volver unos zombies que hacemos todo lo que quiere a una o dos personas nada más y eso va a estar de dar miedo no la verdad sí y es que muchas personas somos inocentes lo que en inglés se llama naive verdad que todo lo que nos dicen no lo creemos yo soy una de esas personas yo le entro a todo mira por ejemplo tengo aquí un aparato verdad que me compré hace un mes y que lo vi se me hizo muy padre porque el que lo diseñó es un neuroscientist muy famoso aquí en Estados Unidos ¿verdad? y he escrito varios libros etcétera y por cierto ahorita se me olvidó el nombre o sea a lo mejor ya necesito el chip ¿verdad? pero esta cosa lo que hace es que vibra tiene varios vibradores y cuando te hablan si es por ejemplo la palabra casa ahí lo sentí vibrar ¿verdad? o te dicen palabras diferentes que unas son más agudas que otras vibra y te manda una señal al cerebro y te supone que con eso tú puedes entender mejor a las personas ¿por qué digo en mi caso? porque con la edad algunos de nosotros no todo el mundo le pasa pero un porcentaje el oído ya no lo tenemos como antes ¿verdad? a veces tengo que decir ¿qué dijiste? ¿verdad? ya quiere decir que no oye uno muy bien entonces esto lo tengo aquí y está como digo yo me lo creo ¿verdad? todavía no creas que he visto resultado ¿verdad? pero ahí lo traigo como si como un juguetito y pues si uno de naiva así de a ver qué aprende a ver porque a veces hay cosas que funcionan y hay cosas que no pero si no estás en la expectativa o en la capacidad en el estado de creer pues todo lo vas a rechazar y vas a rechazar buenas oportunidades en la vida vas a rechazar personas que a lo mejor te hubieran apoyado en algo vas a rechazar negocios o vas a rechazar cosas que te harían feliz y todo por no tener esa cosa de que a lo mejor esto me funciona ¿verdad? entonces este volviendo al tema ¿cuál era el tema? de cómo nos pueden controlar con la tecnología y todo eso si nos pueden controlar porque en el mundo también hay personas que les encanta el control y sobre todo la gente que es muy rica ¿verdad? todos ellos para hacer sus negocios grandes tuvieron que usar mucho control ¿verdad? y usan mucho el control porque dicen aquí te voy a correr ¿verdad? alguien está ganando 200 mil dólares o un medio millón porque es un cerebrito y es alguien muy importante para esa tecnología pero lo amenazan con correr si no trabaja 20 horas diarias y no hace esto etcétera etcétera todo es control y si no hubiera personas con control pues no habría guerra no estarían ahorita bombardeando algunas ciudades en Europa ¿verdad? no habría todo eso entonces quiere decir que si hay personas que les gustaría decir ay a ver cuántos millones podemos controlar para hacer un buen negocio exacto y la cosa de todo eso el control es de que cuando son como diría como mientras mejor lo hacen menos cuenta te das de que te están controlando o sea porque es te voy a poner un ejemplo en Disneylandia tienes la aplicación cuando te metes es como un mapita donde ves todos los juegos que hay del parque ¿no? entonces hay partes donde te dicen por ejemplo que hay un juego que está ahorita a una hora y media la cola para subirte al juego y hay otras partes donde está a 5 minutos o 10 minutos el juego entonces hacen eso para que la gran mayoría de la gente se vaya a donde las colas están más chiquitas porque pues automáticamente uno va a donde no está tan grandes y ya que se llena la gente de acá entonces ya le bajan el número al otro lugar para que después se vayan para allá o sea que traen a la gente de un lado para otro y uno no cuenta se da porque te metes a la aplicación y ves el número nomás así pero ellos están controlando todo eso para saber o sea es para le llaman crowd control para controlar a las masas de que no se vayan todos a la misma parte del parque porque entonces no caben y se hace un despapalle y ahí quedan puede haber problemas o lo que sea pero eso es como una forma de control muy suavecita que ni cuenta te das y dices pues está padre pero a la vez o sea así están muchas cosas en el mundo donde nos están controlando y no nos damos cuenta porque es algo así muy suavecito muy sutil pero sucede y ahora con lo del chip que dicen que si no lo ponen va a ser todavía más más menos más o sea es más sutil pero a la vez yo creo que nos pueden controlar de todo lo que compramos lo que hacemos donde vamos todo eso no claro mira ahorita me estoy acordando en en los años 60 al final es 68 69 70 en méxico distrito federal ocurrió que hubo en el 68 manifestaciones de todos los estudiantes universitarios de la capital y ocurrieron había una especie de cambio yo no me metía en eso no me interesaba yo en esa época andaba en la onda mística verdad y de meditar pero salían los periódicos y salía en la televisión en las noticias por ejemplo hubo un tiempo en que desaparecieron muchísimos estudiantes se mataron murieron muchos estudiantes que los mató la la no sé que son como le llamaban granaderos en ese tiempo que es lo que aquí son los de los de la policía que usan escudo y usan casco y todo ese rollo verdad entonces este se murieron y entonces las noticias el uno que se llamaba jacobo sabludowsky que era el líder de las noticias decía y repetimos no hay evidencia que a alguien le haya pasado algo no ha sucedido esto y no hay y así lo repetía todos los días y era el líder y era de periodismo o sea en lugar de sacar noticias te das cuenta que estaba él completamente controlado por otros ¿verdad? entonces este hasta tuvieron que pasar años para que encontraran los cadáveres ¿verdad? no de todos pero de muchos que habían desaparecido en el 68 entonces este es otra manera de que siempre ha sucedido así en la primera guerra mundial en la segunda guerra mundial en todas las épocas ha habido un control increíble que nosotros somos unas hormiguitas o ni hormiguitas unos insectos en comparación a la fuerza de control que estamos siendo sometidos sin darnos cuenta ¿verdad? y lo tomamos como hecho ¿verdad? como que así es y eso sucede con las noticias sucede ahora más yo creo con todo lo del internet que nos pueden meter como ya hemos dicho en las redes sociales imágenes, historias, cosas que de repente nomás te salen y las tomas como X pero que te dejan una semillita y se va haciendo como el camino ¿no? por ejemplo ahorita me acuerdo también de últimamente ha habido muchísimos tiroteos aquí en Estados Unidos y en las noticias ves a cada rato y es que ya se mató alguien y es que ya pasó este tiroteo en tal lugar y que murieron tantas gentes en esto y se ve como que constantemente están metiendo esas noticias para que resalte que hay armas y que hay gente que las está usando porque los demócratas quieren quitar las armas ¿no? que nadie pueda tener acceso a las armas y poner más regulaciones todo eso entonces ponen más noticias y la gente se molesta y se pone mal porque dicen oh mira cuánta gente se está muriendo y son si son mucha gente son miles pero es como para que la gente quiera luchar en contra de eso y cambiar las leyes y que se pongan en contra de todo eso después quieren cambiar otra ley y ponen otras noticias que vayan con eso y siempre están como manipulando lo que sale en las noticias cuando hay muchas cosas buenas también que suceden pero nunca te las ponen porque no les interesa lo que les interesa es controlar y hacer que la gente se moleste ¿no? Sí, está muy comprobado que el miedo controla mucho, sirve mucho para controlar entonces tienen que ser ese tipo de noticias que sacudan a la gente como el virus, el COVID no digo que no ha existido, si ha existido porque yo lo he experimentado también en el pasado sino que sí existe pero le dan tanto vuelo que de pronto suceden cosas increíbles pero lo que estoy pensando, fíjate, ayer leí una noticia que en Europa la Pfizer, la Pfizer es la compañía de drogas es muy grande ¿no? que tiene que pagar una multa en Europa de 600, un poquito más de 600 mil euros no, 600 mil no, 600 millones de euros ¿verdad? una canta así por haber estado empujando a los doctores a que pongan sus productos a los pacientes y eso lo sientes, yo lo siento a veces cuando he ido que me quieren meter un medicamento y sabes, sientes e insisten ¿por qué esta marca? ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? como que les pagan una comisión o hacen una fiesta para ellos, no sé a muchos doctores y ahí ya encontraron en Europa eso eso es una manera de control ¿verdad? porque entonces ya la medicina ahí ya dices ¿qué? o sea tiene que ver con intereses anteriores entonces lo malo, pero el problema de los negocios es ese el problema es que cuando alguien quiere hacer más negocio se vuelve oscuro así como Darth Vader ¿verdad? se empieza a cambiar su fisonomía y dice no quiero más dinero, quiero control con control puedo hacer más dinero y el problema es ese, es el control y pues la verdad que no nos gusta que nos controlen por eso ¿verdad? pero nos controlan tan bonito que ni cuenta nos damos hasta decimos ay yo quiero más de eso ¿verdad? exacto y es algo que sucede mucho y ahorita que estás hablando me acordaste de hay una serie que está en Apple Plus que se llama Extrapolations que es extrapolaciones, yo creo, no sé cómo se llama en español pero extrapolación, no, no, yo no tengo Apple Plus ok, es del mismo director que hizo una película hace varios años que se llama Contagio Contagio Contagio, sí que no sé si la viste pero haz de cuenta que todo lo que nos pasó con la pandemia haz de cuenta la película pero la película la hizo 10 años antes de la pandemia y si la ves es casi casi idéntico de cómo cerraron los países y se empezó a pasar el virus pero resulta que este hizo esta nueva serie que está ahorita en Apple Plus y es básicamente él se puso a ver cómo va a ser el mundo según cómo seguimos ahorita con la onda del calentamiento global y todas las cosas que están sucediendo muchas de las cosas que él saca pues ya las estamos viviendo ahorita pero a futuro él haz de cuenta pone y al que quiera ver el show si quieren córtenle aquí porque les voy a decir algo que sale en el show pero haz de cuenta que, spoiler alert que dice que las corporaciones se van a hacer como dueñas de muchas patentes y van a controlar el mundo o sea que van a saber por ejemplo, ahí ponen ejemplos de varios países que tienen escasez de agua y que necesitan plantas de salineación o sea de quitar la sal en el agua del mar pero que ellos tienen los patentes estos tienen que comprarles o pagarles o hacer algún acuerdo con ellos para poder prestarles los patentes y que puedan tener agua para sobrevivir entonces estamos hablando de países y cosas que así que están pasando y que los mismos países o más bien las corporaciones por dinero empiezan a controlar a los gobiernos y a los mismos científicos a que cambien las normas de ciertas cosas pero total, al final no les digo al final, mejor véanla pero sí está muy deprimente eso sí te digo pero la cosa es cómo controlan la información cómo controlan a la gente en ciertas cosas y mucho es por dinero o sea como que el dinero se vuelve más importante que la vida misma y que ya es como un dios para mucha gente aquí sí, y fíjate que la ciencia ficción ¿verdad? ese tipo de programas se ha visto que un porcentaje muy grande de las cosas que salen en ciencia ficción en el futuro ocurren muchas cosas y no es porque haya gente que haya sacado que haya visto la película o voy a hacer esto sino no es que simplemente son escritores que pueden tienen cierta capacidad para visualizar imaginar cosas que pueden suceder de acuerdo a lo que ha sucedido en el pasado y salen cosas muy interesantes ¿verdad? entonces también había una serie no me acuerdo si son dos o tres libros grandos así que se llamaba DUN D-U-N-E ¿verdad? entonces esa historia de DUN ciencia ficción es sobre el agua también ¿verdad? el lugar lo más valioso eran las gotitas de agua porque no había ya en el planeta el planeta estaba seco y así va a pasar lo de las organizaciones es cada vez las empresas por ejemplo ahorita ¿quién tiene más dinero? ¿la Apple o el gobierno de Estados Unidos? Apple ¿entiendes? Apple el gobierno lo que tiene son deudas ¿verdad? trillones de pura deuda deuda y Apple no tiene ganancias ¿verdad? este son esos tipos de compañías son las que van a ir creciendo y se van a como dicen merge su juntar con otras ¿verdad? y hacer una compañía más grande y se juntan varias y hacen algo más grande y pueden controlar y ser un país ¿verdad? ahora nosotros somos los que mandamos y ta 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 y eso va a pasar va a pasar la época de la política así como es actualmente se va a ver tan arcaica tan fuera de de moda ¿verdad? que nos vamos a quedar apantallados así es y eso de las corporaciones te voy a decir el principal meta es controlar porque por ejemplo ahorita pasó hace poco que General Motors tiene ya varios carros eléctricos que están saliendo y hay una cosa que le llaman CarPlay que es para poder escuchar tu música conectar tu teléfono al carro pues los carros de General Motors nuevos ya no les van a poner CarPlay a ninguno porque ellos quieren tener su propio sistema y la razón principal o sea es porque quieren mantener la información de los usuarios de las personas que compran los carros para ellos porque gracias a esa información van a poder después venderte otro carro o hacer que hagas otras cosas te van a vender si quieres asientos eléctricos una membresía para asientos eléctricos si quieres este otros servicios de tu carro o sea todo ya va a ser como negocio 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 pero sobre todo que quieren saber a dónde vas a dónde te quedas o sea todo eso y eso es parte de lo que CarPlay tiene que Apple ya es o sea es un líder en esa área no sé si tú has usado el CarPlay pero es padrísimo y quieren ponerlo en todos los carros pero lo quieren poner por lo mismo porque quieren o sea apoderarse de la información de la gente y es porque eso les da poder y cuando tienen poder pues pueden hacer un montón de cosas y es lo que le dio mucho poder a Amazon también porque lo que Amazon hizo cuando empezó es de que grababa todos tus intereses y las cosas que buscabas y después te lo volvían a vender y te mandaban un email o te salía un anuncio de lo que querías y todavía hasta la fecha lo hacen y cada persona en aquel entonces tenían ya como paquetes paquetes grandototes de información de un usuario nada más de sus intereses las cosas que hacía en Amazon nada más ahora imagínate en los carros en los teléfonos o sea es tanta la información que existe de nosotros y nosotros ni cuenta nos damos pero todo está quedando grabado y lo están usando para controlarnos exacto si en en Amazon le picas le pones quieres buscar calcetines pones calcetines y al otro día o en la tarde te sale o este este Carlos te recomendamos que veas esta serie de calcetines porque ya ya tienen te van a dar lo que tú andas dicen ahí está su interés ¿verdad? entonces ahí te van atrapando y si es cierto así son todas las compañías están poniéndose muy hachas y con la velocidad de la computación es todo así todo así ¿verdad? te tienen todo al dedillo y nosotros cada vez estamos simplemente reaccionando a eso haciendo ¡ay! qué bonito programa pero ese programa lo están pasando porque vieron que millones tan cinco millones de gentes se apretaron a ver ese programa de televisión entonces te ponen ese mismo programa o algo parecido para que sigas en esa cuestión ¿verdad? entonces se hace un juego que donde ya no hay el poder escoger el autodeterminismo sino ya es este mecánicamente vas en la dirección que te dicen exacto y de hecho los escritores de ahorita de aquí de Hollywood están en huelga precisamente porque ya o sea tienen miedo de que chat GPT les quite el trabajo porque ya o sea cada vez más hay gente que está usando el chat GPT para hacer historias para hacer guiones para hacer cosas que las hacen segundos y lo que ellos están peleando es de que la información la sacan de otros escritos que ya ha habido que ellos han hecho pero como chat GPT te lo pone de cierta forma diferente no pueden hacer nada o sea no pueden pelear tipo como una canción que salió de un alguien muy famoso que se llama Drake y otro que se llama The Weeknd una canción que hicieron hace una semana me parece y se hizo muy famosa o sea un hit buenísimo pero no la cantaron ellos sino que la la inteligencia artificial la hizo todo y tuvieron que las compañías de discos cortar eso porque ya se estaba haciendo famosa la canción y no eran los cantantes los que la habían hecho imagínate entonces igual con las escrituras o sea muchos ya todos pueden ser escritos así rapidísimo y los escritores se van a quedar sin trabajo entonces dijeron no tienen que poner leyes se están peleando que haya más paga y que haya ciertas leyes para que puedan matar eso de la de la inteligencia artificial porque es así que de un día para otro se están quedando sin trabajo mucha gente claro sí eso es un un caos todo eso y entonces este volviendo al chip el que se quiera poner el chip pues adelante pues imagínate vas a tener toda la información ahí toda la información exacto todas las historias que quieras y esa es la cosa será realmente o sea si te lo ponen ya seguirá siendo tú o ya eres una máquina que tienes acceso a toda la información del mundo y ya dónde queda la conciencia en todo eso dónde queda el ser o el espíritu no si ya ya no queda tiempo para darte cuenta tener esa sensación de existir verdad sino toda esa información donde quiera que veas es como las películas de ciencia ficción ahorita se me vino una no me acuerdo el nombre pero donde van por las calles si hay unas pantallotas así de productos y le están asociando cámaras por acá por acá un mueble etcétera etcétera entonces así con un chip al rato también te van a dar estando comerciales verdad de lo que te quieren vender exacto exacto se llama Minority Report y esa película de Minority Report que sale Tom Cruise cuando la filmó este de Steven Spielberg junto a 50 científicos del mundo los mejores científicos y les preguntó o sea les hizo unas entrevistas de cuáles eran las cosas que ellos veían que podían suceder en los próximos años y esa fue una de las cosas que salieron de que te podían en la película sale por tu iris porque pueden escanear ya tu cara y ver el iris entonces ya saben quién es quién entonces cuando va caminando por un mall los anuncios son específicos para él exacto pero otra cosa que sale en esa película que es interesante es de que se trata de que pueden ya predecir cuando va a haber un crimen de alguien que tipo de persona lo va a hacer cómo lo va a hacer todo entonces la pregunta es si a esa persona que sabes que puede cometer un crimen la vas a a meter a la cárcel antes de hacerlo o después o cómo le haces porque si lo puedes predecir pues lo puedes detener pero el hecho es que la persona lo puede hacer y ya hay mucho más conocimiento de cómo funciona el cerebro y todo yo creo que va a llegar un día donde vamos a poder predecir ese tipo de comportamientos ¿no crees? yo creo que sí yo creo que sí van a pasar muchas cosas pero los mismos intereses van a ser que van a a moldar las cosas a su interés esas compañías porque en las enfermedades lo ves las enfermedades no están disminuyendo a pesar de la tecnología están aumentando y entonces lo que dicen es que es por el medio ambiente es por el esto pues sea por lo que sea pero entonces ¿dónde está la tecnología? ¿verdad? dicen no es que es porque las fresas los rábanos o sea todas las verduras frutas carne todo eso tienen sustancias tóxicas ¿verdad? pues sí tienen sustancias pero alguien se tiene que hacer responsable de una tecnología que pueda curar de eso que pueda limpiar eso que pueda hacer cosas pero no se hace porque no conviene en cuestión monetaria ¿verdad? no es buen negocio el buen negocio es la enfermedad ¿verdad? no la salud entonces ese tipo de cosas nos hace pensar que por mucho que avancemos no vamos a avanzar realmente sino vamos a avanzar en la dirección que nos quieran otros llevar claro y generalmente esa dirección es donde haya más dinero porque eso les conviene ¿no? como como los zapatos ahorita por ejemplo es normal usar tenis y hay diferentes tipos de tenis y antes nada más había un solo tipo de tenis o de zapato y ya y ahora ya tenemos para ir a correr para ir a las montañas para eso o sea hay más variedad y pues gasta uno más para comprar zapatos para la ropa igual o sea cada vez hay más tipos de ropa y todo eso pues la gente se le hace normal pero es negocio es como generar ingresos trabajos todo eso y nos hemos vuelto una sociedad muy capitalista sobre todo aquí en Estados Unidos pero si o sea todo eso nos afecta a todos ahorita por ejemplo ayer estaba viendo un reportaje de que ya se están buscando ahorita mucho como como hacer minas de litio porque ya se va a necesitar muchísimo litio para hacer baterías para todos los carros eléctricos que están haciendo entonces ya al rato va a haber más problemas porque litio entra en el agua y ya la gente o sea va a estar consumiendo litio y los bebés van a nacer mal o sea un montón de cosas que vienen por eso que agárrense si el magnetismo son imanes donde hay electricidad hay magnetismo y ese magnetismo también afecta cuando es muy potente a los cuerpos si entonces ay ya ya yo creo que ya la dejamos ahora si mejor algunas últimas palabras antes de terminar el día de hoy pues nada más que si encuentran el chip eh encuentrenlo en buen precio barato y pruébenlo pruébenlo nada más por unos días no se queden todo el tiempo con él ahora ya está y si les va bien nos avisan para después también usarlo sí exacto gracias nos vemos hasta el próximo martes recuerden que estamos aquí todos los martes a las 9 de la mañana gracias a Natalie de Utah por seguirnos escuchando y a todas las personas que nos han escuchado en todo el mundo un abrazote porque sigan aquí ya vamos para cuatro años así es que gracias 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 y nos vemos la próxima semana chao este podcast está patrocinado por Viva Mejor ayúdanos a compartirlo con tus amistades para que crezca esta comunidad y si te interesa donar algo para que este podcast continúe o si tienes algún problema o pregunta que te gustaría resolver por favor comunícate al área 714-328-4661 o mándanos un correo o mándanos un correo electrónico avivamejorx3000 arroba gmail.com y con tu y en la niña Gracias por ver el video